La mayoría de los arqueólogos creen que las estatuas se extraían enteras de la cantera, directamente de la roca. Una vez la parte delantera de la estatua estaba terminada, la roca se excavaba toscamente hasta que solo quedaba una fina tira de unión. Entonces los escultores rodeaban la estatua con tierra antes de romper esta tira de unión. Se construía un hoyo para enderezar las estatuas y poder terminar de tallar la parte de atrás.